Yo debí ser rano cortarme las venas cuando ante los halles de una copla mía pusiste en vilo mis canes morenas con una palabra que no conocía solo de pensarlo me da escalofrío que ciega que fui cuando con tus ojos mirando a los míos me dijiste así dame limonada, amor y dolores dame la porcaria y pon en mi cruz una flor de dolores que Dios te lo pagará no me niegues mi serrana es la agüita de beber ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser ay no te da pena que llore dolores no te da pena de mí ay dame limonada, amor y dámelo tú mi dolores porque me voy a morir yo no necesito tus pobres caudales ni quiero que cumpla acá juramento me basta y me sobra que llore canales mordió de pena y remordimiento pero lo que nunca jamás de la vía podrás tú saber es que hasta el momento que esté en la agonía te apre de querer ay dame limonada, amor y dolores dame la porcaria y pon en mi cruz una flor de dolores que Dios te lo pagará no me niegues mi serrana es la agüita de beber ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser ay no te da pena que llore dolores no te da pena de mí ay dame limonada, amor y dámela tú mi dolores porque me voy a morir no me niegues mi serrana es la agüita de beber ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser ay no te da pena que llore dolores no te da pena de mí ay dame limonada, amor y dámela tú mi dolores porque me voy a morir no te da pena que llore dolores no te da pena que llore dolores jamás no te da pena que llores no te dores